Felicidad no es sinónimo de alegría. Y a pesar de que la gente feliz es más alegre que la otra en general, no son sinónimos. Estar alegre, cantar, reírse, batir palmas, eso no tiene que ver con la felicidad, tiene que ver con la alegría y está muy bien, y está muy bien. La felicidad es otra cosa. No se puede uno estar riendo todo el tiempo, festejando todo el tiempo. La vida nos cruza con momentos tristes y no son momentos de risa. Porque si bien no se puede estar alegre todo el tiempo, sí se puede ser feliz todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la felicidad tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con la paz, con la serenidad interior, con la conciencia clara. Tiene que ver con dejar de temblar. Es aquello que le da sentido a mi vida. Caminar rumbo a eso que le da sentido a mi vida, que le da importancia a mi vida, es estar en el camino correcto. Y cuando uno está en el camino correcto, uno sabe. Lo sabe porque siente esa serenidad. Lo sabe porque siente la paz espiritual. Lo sabe porque se da cuenta que aunque las cosas no estén saliendo bien, no estoy lejos del rumbo. Yo creo que la felicidad es justamente eso. La tranquilidad y la serenidad que se siente cuando uno sabe, sabe, no piensa, no cree, sabe que está en el camino correcto.